Dios mío, ya tenemos a la madre por aquí Buenos días, comenzamos con Sara yéndose a trabajar Bueno, nos dice que Jami se ha muerto de hambre Vamos a ver si efectivamente es así Dios mío, hola Sara, nos encantaría que te vinieras a los perfectos Pues luego lo miramos, ¿vale? Un momentito A ver, Sara querida, vamos a buscar Aquí me aparece el Jami, entonces a mí me queda como muy en duda si realmente ha muerto Lo desconocemos Hola, que se me están cayendo los grillos por aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Cuidarlos, vamos a cuidarlos ¿Por qué están? ¿Por qué se han caído? No entiendo Dar de comer a los escarabajos, sí, sí Y ahora nos vamos a poner... Bueno, vamos a estrechar lazos Que verás tú Y les aplicamos el tratamiento antial caros a las pobres Vamos a cuidarlas bien Dios mío Así estrechamos lazos nosotras Sí, 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 claro que sí Ah, mira, pues se puede limpiar esto, muy bien Ya está mucho más limpito, ha sido a gusto Fenómeno Esto vamos a guardarlo Esto cambiamos el agua Y aquí, ¿qué tenemos? Iniciar la elaboración A ver, Sari, por favor Recojo este la ropa Cómo está de contenta ella ya, ¿eh? Cómo ha cambiado todo Venga, ahora pon Recogía A ver, a ver Red de familias de acogida Tenemos a un infante que necesita una familia de acogida ¿Estás disponible para cuidar a un niño? Sí, voy de inmediato Sí, 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 sí Esto le va a venir muy bien a Sara ¡Hala! Vámonos, chiquilla ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Vicent Vincent ¡Hola! A ver, enano Dale la bienvenida A ver, que tenemos aquí a la Sara Elaborando sus cosas Pero He de decir A ver, esto ¿Podemos añadir combustible? Dios mío, yo esto Lo veo demasiado tardío Venga, que nos van a quitar al niño En el primer día Vamos a ver si añadiendo combustible a esto Conseguimos tener luz en la casa Ahora tenemos aquí a todas las abejas Después de haber estrechado lazos A ver Yo realmente creo Por favor, quieres darle la bienvenida Dale la bienvenida al niño Un infante, un infante ¡Hola, bonito! A ver Vamos a ver Qué opciones tenemos Familia de acogida Adoptar Al niño Cambiar Verificar La red de familias de acogida Para posibles solicitantes De una adopción Bueno De momento Vamos a Cuidado Cuidado de infantes Vale Necesitamos una trona Venga Vamos a comprar una trona Pero ahora yo lo que haría es darle de comer Uy ¿Por qué está dormida? ¿Y dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? A ver Por favor Dale comida a Vincent Unos cereales al chiquillo Para que se haga majo Oye Nuestro hámster tiene hambre todo el rato De verdad ¿Dónde está el Vincent? Hola ¿Me lo explicas? Que estaba en la calle aquí A las 12 de la noche De verdad Me lo van a quitar Me lo van a quitar Sale el padre ahí Diciendo Hija De verdad ¿Qué estás haciendo? Pero bueno Ella está feliz Porque tiene a Vincent consigo Ahí Vamos a comer Muy bien Vincent Uy ¿Cómo nomás? El Vincent Te vas a la cama A ver Está la otra hablando con su padre Por favor ¿Puedes pararte a hablar con tu padre? Está enfadado Pues mira No es mi culpa ¿Y el Vincent? ¿Qué quiere columpio? Pues no Uy Este niño Como es de rebelde A ver Enviarle a la cama Venga A la camita Muy bien Pues ya está A dormir Muy pobre Mientras tanto Tenemos aquí A un angelito Un angelito Durmiendo Más a gusto Que un arbusto Perfecto Y me pone aquí Que el Jami Se ha muerto de hambre Pero aquí sigue el Jami Dándole a la rueda Así que no sé Yo de verdad Luego le damos un bocado Bueno O ahora Estupendo Ahorita a dormir Vamos a limpiar Un poquito Esto Te vas a comer Tu tostada Con aguacate Uy Se nos han quedado Un poco malas Uy Si Perdón Perdón Hija Vamos a limpiarlo Venga Perdón Hacemos otras Te las vas a comer Pues nada Pues nada Te va a entrar Una indigestión Que no veas Ya se nos ha despertado El niño Ahora vince Nada Si baño tienes Solo tienes que aprender A ir Yo no te puedo enseñar Ojo Ascenso a ayudante de campo Ahora ganará 4 dólares más por hora Sumando un total de 18 También ha recibido Entusiasmarse por la conservación Su próximo turno es el sábado a las 8 Perfecto Vale A ver Bueno Esto no Aquí O sea mañana a las 8 Venga Genial A ver One cosa Importante Ha empezado una votación Así que tenemos que votar Por las acciones del barrio Pues vamos a optar por Reutilización Nos parece correcta Bueno Y no sabemos dónde está el niño No voy a mentir No sé si me lo han quitado Por haberme ido a trabajar No tengo ni idea La verdad Pero bueno Vamos a ver si podemos sacar algo de aquí Vamos a vaciarla de insectos Porque realmente No sé qué se puede hacer con estas Cuando no dan nada de nada Bueno pues no No la vaciamos No la vaciamos Espera No la vacíes No la vacíes Dales a estos de comer A ver Tú eres una lianta Sí hombre Pues no Mira No Porque yo sé Que no eres trigo limpio A ver Pero por qué me atacan las abejas Cuando estoy aquí Pues ahora recojo la cera Ya está Sí ya la has recogido Pues ahora recoge aquí la bebida Por favor Aquí cambio el agua Es un zumo con gas de manzana Lo que yo quería Nada, nada No nos vamos a poner creativos ahora Muy bien Ya te puedes cambiar el atuendo Venga No tengo ni idea De dónde está el niño Nos lo han quitado Pues no sé A ver Venga Vas a jugar a un juego A ver Nos hemos percatado Esta mujer Esta mujer está fatal Pero al menos ya De energía bien Nos hemos percatado Que tenemos esto A ver Temeas 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 Temea mucho Que tenemos Esto roto Entonces lo necesitamos Para cuando llueva Si es que llueve Alguna vez en este sitio Porque llueve poco La verdad Muy poco Pero bueno Así lo arreglamos En un plisplash Me mejora también La habilidad Venga querida Muy bien Vamos a tirar esto Ya ya Pero tira esto Venga Así muy bien No te caigas Te cuidado Venga Perfecto Y luego a trabajar Que todavía te queda Tiempo No te preocupes Ala Hoy que gusto Que maravilla Venga Que vamos a hacer Vamos a Desayunar Unos huevos Con tostadas Ok No la veo yo Muy hábil A ella Si es que mueves La sartén Hoy de verdad No te ha visto Nadie No te ha visto Nadie Solo toda la familia De Blanky Gamers Que te pasa Reciclaje requerido Le está costando Encontrar cosas Aprovechables Y eso le está Generando altos niveles De estrés Vale A ver Y que quieres Desahogarse con alguien Hacer una guerra De globos de agua Perfecto Busca información De los vampiros En un ordenador Maravilloso Esto luego lo guardas Eh Que aquí no Tiramos nada A ver Y ahora A desplazarnos No nos desplazamos A ningún lado Al trabajo Como mucho Que gusto Verte comer Sin llorar Uy Este está diciendo Donde está el niño Te veo mal Eh Esto que es Que está haciendo Que está haciendo Que te está saliendo En la piel Lo estáis viendo Entiendo Esto que es Mareo Por enfermedad Limpieza Con saliva Y esfuerzo Ropa limpia Dolores De las labores No sé La verdad Que la pobre mujer Está fatal Oye Querida Querida Que tenías Que estar en el trabajo Hace siglo y medio Por favor No, no Pero primero me guardas No A ver No Quiero que vaya al trabajo Pero quería que guardara la comida Ahora se nos va a poner mala A ver Vamos a llamar A los profesionales Para mover un tronco Que se ha caído Porque Porque mejor así Venga Perfecto Sari Vamos a ver si tenemos ahí Dinerichi Y si no Nos vamos a hablar con gente O algo Porque Estás muy solitaria Diez simoleones Teníamos Bueno A ver Oye Se va a hacer algo con esto No Dar de comer a los gusanos Lo único Y a estos Ponte el traje Y aplícale Antiácaros Mira de verdad Esto me está dando Muchísima guerra Porque no estoy yo Siendo Sacando producción A estos insectos Pobres Los gusanillos Están ahí Que se me mueren No entiendo Porque se caen Mira que Zoe Quiere venir a pasar el rato Claro Después de que nos haya dejado ahí Tiradas Haciéndonos pensar Que iba a ser Nuestra roommate A ver Esta pobre Está fatal Fatal Mírala Aquí la tenemos Ya ha venido Nuestra amigazo Venga Vamos a hablar con ella Vamos a conocerla mejor ¿Dónde estás querida? Uy Como han crecido estas Riega Riega ¿Todo qué? ¿Contratamos a un jardinero profesional? Es que no sé Qué va a hacer con ella Muy bien Ya estamos regando esto Uy Qué color tienen ahora Espectacular A ver Ahí estamos contratando Al A ver ¿Qué se está pasando? Red de familias de acogida Tenemos un infante Que necesita una familia ¿Estás disponible? Sí Sí Yo lo estoy Pero es que Luego se me van Uy Uy Estás muy tensa Querida Un momento Tengo que ir a por mi niño Qué bonita nuestra casita Eh De decir Ay Que ya hemos vuelto Es una niña A ver Hola Hola Enana Ven aquí A ver Quieta Quieta Parada ¿Cómo te llamas? Daphne Ay Qué bonito A ver Dadle la bienvenida A su nueva familia De acogida Hola Daphne Presentación Graciosa Venga Vamos para allá Hola Lo único Daphne Es un poquito tarde Así que Vamos a Acostarte Sí Venga Acóstamela A la pobre chiquilla Quiero ir al baño Espera Espera Vamos a enseñarle A usarle El orinal Tú también Mira Y yo también Venga Querida Haz pipí Las dos juntitas ¿Has visto que viene Una frente a la otra? Ya está Ya Ya termina Vamos a comprobar Su situación Y Le acostamos Pues a nosotros También A dormir ¿Cómo se puede ir a la cama? La niña con gafas Venga Tú también A dormir Vámonos a la camita Pues yo creo De verdad Que vamos a dejar aquí El capítulo Porque con lo de los infantes Tengo yo Todas mis dudas Pero bueno Vamos a ver En el capítulo siguiente Si conseguimos Que Dafne se quede Y si conseguimos Sacar algo productivo De estos bichirrines Porque No estoy sacando yo Nada De ellos Así que Uy La madre por ahí De verdad Que asusta Cualquiera Esto Uy la madre En fin Pues nada Espero que os haya gustado Lo de las familias de acogida Me parece muy interesante La verdad Y nos vemos En el siguiente capítulo Donde pues A ver que tal le va En el trabajo Si conseguimos Seguir ascendiendo Y si conseguimos Mantener a Dafne Un beso muy grande Y hasta el próximo capítulo Adiós